Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 3 del Rally de Marruecos 2019 Bueno, como sabemos hubo un accidente de Fernando Alonso y bueno, y además el piloto español Carlos Sainz le ganó al Catarina Seralatilla y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, el Rally de Marruecos disputó este lunes, bueno, su tercera etapa, la más larga de cuántos componen este Rally 5 días con un total de 440 kilómetros cronometrados divididos en tres segmentos partiendo ya desde el propio campeonato, campamento quiero decir y bueno, y no se puede decir de que fue una etapa tranquila porque al poco de dar comienzo a esto llegaron noticias de que varios pilotos habían sufrido un contratiempo al encontrarse con una zanja semi enterrada y no marcada por el roadbook y bueno, encontrándose varios pilotos de renombre entre ellos como el bicampeón asturiano Fernando Alonso o Berhard Tembrink y bueno, el Toyota de Tembrink quedó inutilizado en el lugar del accidente mientras que Fernando Alonso pudo llegar a la primera neutralización a pesar de los más que visibles daños en su parte delantera junto al agente Toyota Alonso y Coma tomaron decisión de poner rumbo al campamento para reparar el vehículo y continuar mañana, es decir, el día de mañana con esta actividad y bueno, el mal trago por el abandono parcial de Alonso lo suplió de con creces Carlos Sainz que no tardó en comenzar a marcar los mejores tiempos de la carrera por delante de un nacer a latilla que hoy sí parecía adolecer los contratiempos de abrir etapas bueno, Sainz mantuvo un duelo vibrante a lo largo de toda la etapa marcando el mejor tiempo en la mayoría de los parciales hasta que llegó el tercer y último segmento de la etapa momento en el que nacer a latilla recortó terreno apareciendo finalmente el Qatarí como ganador de la etapa bueno, Sainz, Peter Hansel y Ginel de Villiers se quejaron a la organización de un WP que no le fue validado por el GPS los tres vehículos perdieron tiempo volviéndose sobre uno, sobre sus pasos para marcar el punto y tras la reclamación, dirección de carrera decidió eliminar la etapa en el identificado como WP-62 en lugar de que correspondía originalmente con la meta el WP-65 fue en ese punto donde se iniciaron los problemas con el GPS bueno, una vez ajustados los tiempos y eliminando el paso de las neutralizaciones Carlos Sainz y Lucas Cruz necesitaron 3.17.38 para completar la etapa nueve segundos menos quien hacer a latilla que se hizo con el segundo puesto Peter Hansel necesitó cinco más que el Qatarí Alex Haro junto a De Villiers fue cuarto a solo siete Peter Hansel dejando un final de etapa de lo más ajustado al Raji en quinta posición Yacy entró a casi dos minutos y medio Carlos Sainz y bueno, este ha sido el resultado de cómo ha quedado esta carrera y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao